...años, no sé si lo van a ganar, ya le esperaron a mi bebé, a Yuri, por favor, para una mierda, para 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 para, por favor, a ver dónde está. Hay músicos o no, para saludarle a Yuri Nesbela por su cumpleaños. Sí, no van a ganar, no, a la gente van a ganar, no, saludos. Vamos a dar a ver, pero una chiquita pasión, por favor. Sí, no van a ganar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!